Vamos a intentar entrar. Qué horror, está horrible aquí. ¿Qué será que me los llevo? Bienvenidos a Palomitas Flow. El canal más perrón. Antes de comenzar, si quieres aparecer en los saludos, tienes que correr al último video que subió Sony a su canal. Está reabriendo ese canal y está subiendo videos increíbles. Todos han oído hablar, espero, de Smile Dog. O también llamado Happy Dog. Ya sabemos que es este perro que aparecía en esta famosa imagen de internet y supuestamente se propagaba la maldición a todos los que vieran su rostro. Perdón por ver tu rostro perruno sin tu permiso. Pues hay rumores de que Smile Dog no es real y que la imagen ha sido editada. Esta polémica vamos a verla hoy. Vamos a ver los puntos que afirman que sí existe Smile Dog y los puntos que afirman que no existe. Y si viste el video anterior, pues sabrás que hicimos el reto de nunca duermas junto a tu perro a las 3 de la madrugada porque pasan cosas muy creepys. Y yo traigo pruebas de que Smile Dog apareció en la vida real. Así que si eres una persona valiente, si consideras que vas a soportar ver todos estos videos de gran terror perruno, suscríbete y dale like en 3 segundos. Dale click en suscribir. Suscríbete. Si lo logras, te escribe hashtag. No me dan miedo los perros. De hecho, me gustan. Como pueden ver, esta es la cámara de seguridad que hay en el cuarto. Yo estaba a punto de dormir y justo al inicio yo escuché un ruido. No sé si lo notaron, pero la cámara sí alcanzó a captar este ruido. Chéquense. ¿Lo oyeron? Suena muy quedito. Ahí va otra vez. Suena como tan, tan, tin, tin. Chéquense. Hasta la fecha no sé qué fue ese ruido. No provenía de la Naila. Venía como de la habitación. Pero todo estaba muy oscuro y la verdad no alcancé a distinguir qué es lo que estaba haciendo ese ruido. Ay, como pueden ver, me volví a dormir, pero la Naila estaba mirando muy fijamente hacia la cámara. Eso de por sí ya se me hace algo extraño. ¿Los perros pueden ubicar dónde están las cámaras de seguridad? Eso no lo creo. Por lo menos no un perro normal. Esa mirada es muy, muy fija. Este video fue más adelante en la noche. Si se fijan, la Naila no se ha dormido. Sigue despierta. ¿A qué está mirando? Es como si estuviera pensando, ¿no? Planeando hacer algo. Yo ya estaba súper roncando. Creo que hasta se me estaba saliendo la baba. Pero fíjense, alrededor de las 4 de la mañana ella se levantó de una manera muy precipitada. Esta es la cámara del pasillo. Me parece que aquí ella se ve qué pasa. Ahí está. Fíjense, está mirando hacia el interior de la habitación como si se fijara que yo siguiera dormido. ¿Ya vieron? Está revisando que yo no me despierte. Ahora está mirando muy fijamente a la cámara que está en la escalera. Eso da mucho miedo, ¿no? Vean esa mirada. ¿Qué onda? Y al fin decide bajar. Fíjense, baja y se asoma que no haya nadie en la sala. Es como si estuviera intentando hacerlo de una manera furtiva, completamente sigilosa. Bueno, ahí yo seguía durmiendo, no me di cuenta hasta que revisé las cámaras de seguridad. Ahí vio la cámara, ¿vieron? Ahí he vuelto a ver otra vez la cámara. Este momento es lo que hasta la fecha no puedo comprender. Si alguien puede explicármelo, se lo agradeceré. La puerta está cerrada. Y la Naila literalmente la atraviesa, pasa a través de la puerta, a través del cristal. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Esta es la cámara que da hacia la cueva del Nahual que descubrimos. Pero fíjense cómo la Naila se está asomando hacia el interior. No se alcanza a ver qué hay ahí, pero la Naila está mirando muy, muy fijamente. Con algunos filtros en el montaje original podemos obtener estas imágenes. Es como si hubiera un perro, ¿no? En el interior de la cueva. Ok, esto no logro comprenderlo. Justo cuando la Naila logra contactar a ese... Pues sí, ya digámoslo. Me da miedo, pero digámoslo. A ese Nahual, cuando la Naila se encuentra con el Nahual Skin Walker, la cobija se baja por sí sola en la cama. ¿Esto qué significa? La Naila sigue mirando fijamente hacia la cueva. Y esta es la última escena que logró ser captada por la cámara antes de desconectarse por sí misma de manera misteriosa. ¿Pero qué es eso? ¿Qué o quién está ahí adentro? Tengo muy mal presentimiento. Aquí el problema es que esa cámara no tiene micrófono, pero a mí me da la impresión de que le está diciendo algo a la Naila, ¿ya vieron? Es casi como si estuviera hablando con ella, pero ¿qué le dice? ¿Alguien sabe leer los labios? ¿Qué está diciendo? Ok, sé que es muy aterrador, pero tengo que decirles que Smile Dog se ha aparecido en muchos lugares, especialmente de Latinoamérica en esta última semana. A veces se aparece con cara de chihuahua y con gestos muy extraños, con una sonrisa distinta a la que nosotros pensaríamos, ¿no? En la imagen original de Smile Dog no se ve tan creepy. Vean esa mirada, ¡ay, qué creepy! Y a veces se aparece en otras razas, razas con colmillos más puntiagudos, más, más creepys. ¡No manches! Esa raza de perro de por sí sonríe de una manera muy sospechosa, ¿no creen? Como si supiera algo que nosotros no. Se ha visto también en perros que están en perreras, que sonríen a la gente que está a punto de adoptarlos, pero vean sus ojos. Pero normal no puede ser esa mirada. Es casi como si fuera una persona disfrazada. Y lamentablemente los perritos blanco con café son los que más son susceptibles a la posesión de Smile Dog. Ya saben que la única forma de acabar con esa posesión es darles pollo rostizado. Aquí alguien le dijo que está muy padre su nahual, pero pues yo no sé si esto es un nahual o sí. O sea, estoy de acuerdo en que los ojos se ven muy extraños y la forma del perro... O sea, como que ni es perro ni es lobo, ¿no? Ni es humano. Es una mezcla de las tres cosas. Pero ustedes piensan que así se ven los nahuales en la realidad, yo no estoy seguro. Y por supuesto también se han visto perros Smile Dog en la calle, andando en motocicleta. Este le empezó a sonreír al tipo que estaba grabando. Venía normal y cuando empezó a grabarlo, le hizo la sonrisa del perro. Hay otros que incluso sonríen cuando se maquillan. Muy creepy, ¿verdad? Aunque las pestañas le quedaron un poco altas. Yo pienso que algo así sería lo más cercano a que se viera un nahual, ¿no? En la vida real. Esta sería la versión de nahual, pero en distintas razas. En Puj, en Dálmata. Ese, no sé si es Maltés, no sé qué raza. Pero casualmente tiene los mismos colores que la Naila. ¿Qué les dije? El café y el blanco. No, manchi. Se acaba de maquillar y llegó la paquetería. ¿Tú qué harías en ese caso? ¿No puedes salir así a recibir el paquete o sí? Qué mala suerte. Este tipo de Smile Dog son los más creepy, ¿no? Porque al mismo tiempo podrías pensar que son como muy tiernos, pero pues llegan a ser gestos demasiado expresivos. Y tienen los ojos muy saltones. Tal vez ese sea el problema. Ese sí está ocultando algo. Por cierto, ¿se acuerdan de esta foto? De la famosísima foto del perro que está sonriendo. Del Skinwalker que sonríe desde la calle. Pues aquí viene la polémica. Hay gente que dice que es una foto falsa. No porque el perrito sea falso. O sea, es un perro real. Pues y todos conocemos esa raza de perros como Huskies. Pero tenemos en exclusiva aquí en Palomitas Flow videos diarios. El canal más perrón. La única foto del perro sin la silla. ¿Dónde está la silla? Está la teoría de que en realidad la silla fue colocada después en Photoshop. Lo que significaría que el perro no era tan creepy como pensábamos. Es un golpe duro, ¿verdad? Chéquense, así se vería. Sin silla. ¿Ustedes qué opinan? Yo veo que sí tiene la misma cosa blanca atrás. Y el perro sí pareciera ser el mismo. Vamos a hacer esto. Vamos a cortar la cara de este perro a través de la edición. Algo así para ver si se ve exactamente igual que el otro. No manches, sí es el mismo. ¿Ya vieron? Está complicado. Yo pienso que no. Yo pienso que no fue edición porque la mirada de este es un poco distinta, ¿no? A menos que hayan utilizado el otro ojo. Esa sería otra posibilidad. Ay, no sé. Yo me voy más por la teoría de que en realidad son dos fotos diferentes del mismo perro. Sin embargo, la similitud entre ambas es bastante. Díganme ustedes qué piensan. Escríbelo en los comentarios. No manches, dice que no tiene perro. Entonces, ¿quién se está asomando? Y para acabarla también está la leyenda de Smile Cat. Dicen que es la imagen de un gato bastante creepy que anda rondando en internet y que si la viste, como ahora que lo acaban de ver, quedas maldito por todo el mes. Perdón por ver tu rostro gatuno sin tu permiso. Ha habido apariciones del Smile Cat en la vida real como este. Y viene desde la mitología, ¿eh? Desde la antigüedad dicen que se aparece este gato. De hecho, aparece en Alicia en el País de las Maravillas, pero porque ya existía desde antes. No porque lo hayan inventado en esa historia. Este es de los más creepy, ¿no? Cuando tiene nariz de humano y ojos muy, muy grandes negros. Pero como les digo, sucede en la vida real. Aquí captaron el momento exacto en que este gato sonrió. ¿Ya vieron eso? Fíjense, originalmente estaba así y luego... Lo pondré en cámara rápida para que se note más. Acaba de sonreírnos. La maldición del gato. Y bueno, hay otros mucho más creepy, por supuesto. No te pases. Este gato sí aparecería en una pesadilla. Ese es su rostro real, así nació. No está sonriendo, pero tiene cara como de persona, ¿no? ¿Ya vieron? Fíjense, este otro gato fue captado rezando por la noche. ¿Por qué tiene esa sonrisa tan grande en su rostro? Es extraño, ¿no? También ha habido otros gatos que son captados sonriendo mientras ve en televisión. Hasta estaba viendo su programa favorito de pescados en una pecera. Pero miren cómo está sonriendo. No se les hace creepy. Los gatos no se ven así normalmente. Imagínate encontrarte esto en la madrugada. ¡No manches! Hay otros gatos más creepy como este. ¿Los ojos son así en la realidad? Aunque para animales creepy los lemures no se pasen. Como el señor que vende los globos. Son igualitos, ¿a poco no? Ah, está platicando con otro, ¿no? Esa es la más hermosa sonrisa. ¡No manches! Pues este se ve más buena onda, pero lo ves en la madrugada y no sé si te da tanta risa. Como que raya entre lo tierno y lo terrorífico. Ahora chéquense. Este perro sabe hacer rituales con sus manos. Se sienta como un ser humano. Esa mirada es de un perro nahual. Algunos dicen, no, es que a todos los perros les brillan los ojos igual. No, solo a los nahuales. Otra vez esta raza tan creepy. ¿Qué onda? Está mirando súper fijamente a su dueña. ¿Qué creepy está esto? Es que no hay un smile dog que se vea normal. Porque los perros ni siquiera tienen los músculos para sonreír. Eso es lo más extraño. No manches. Aquí lo más creepy es que esta persona ni siquiera tenía perro. ¿De dónde salió ese perro sonriente? Hasta puso la contraseña del Netflix. ¿Cómo le hizo? ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? No manches. El perro está vivo. No manches, no manches, no manches. Vamos a ver, ¿está abriendo la puerta o no? Sí, sí, está abriéndola. Está de terror esa puerta, ¿eh? Ok, ya le puso llave. Oh, shit. Vamos a ver. No se pasen. Eso es un back room. ¿Es en serio? Le va a salir algo, le va a salir algo. No manches, le va a salir algo. ¿Cuánto? ¿Cómo suena la escalera? No te pases. ¿Es en serio? ¿Cuántas llaves necesitas para entrar hasta ese lugar? No manches, ¿es en serio? Va a salir algo, va a salir algo. Va a salir algo. Va a salir algo. No, creo que no salió nada. Vamos a ver. No manches. El claro caso de Nahualismo. ¿Ya vieron la sonrisa de ese perro? No manches, ¿sí es perro en serio? No sé, está completamente impactado. ¿Pero qué habrá visto para ponerse así? Está siendo poseído por el mismísimo diábolo. Aquí podemos ver la reacción de un perro encontrándose a su doppelganger por primera vez. No manches, se espantó horrible. Todos le tienen un miedo horrible, no manches. No manches. Que supuestamente es un perro skinwalker que quería transformarse en esqueleto para Halloween. Vamos a ver si lo consiguió. Versión coco. Le están esponjando su pelito. Vamos a ver el resultado. Guau, el detalle. Guau, no manches. Le quedó de lujo. También hay versión de tigre. Es impresionante el resultado. No manches. No manches, ¿qué le está pasando a sus ojos? Era tú, King Juan. Bueno, pues ha llegado el momento. No quisiera, pero vamos a invocar a Smile Dog. Y para aumentar la peligrosidad de este reto vamos a ir al mismísimo escondite del Nahual. Yo estoy seguro que en esa cueva habita algo no humano. Y vamos a invocarlo hoy. Ahora mismo tengo miedo. Vamos a invocar al perro sonriente. Dale click en suscribir. Suscríbete. Muy bien, se dice que la mejor forma de invocar a Smile Dog o Happy Dog o al perro sonriente es hacer que tu propio perro sonría. Una de las formas de lograr esto es contándole chistes a tu perro. Por supuesto es difícil que ya se ría, pero bueno, en su mente el que los perritos escuchen chistes puede provocar que sientan esa alegría y que venga a nuestras casas el famoso Smile Dog. Para esto traigo aquí a mi Alexa. Bueno, no es una Alexa, más bien es un Ok Google, pero funciona exactamente igual. Vamos a pedirle ciertos chistes porque todos sabemos que este tipo de aparatos, de asistentes virtuales, ¿no? De asistentes electrónicos, ¿cómo se les llama? Se prendió y todavía no le abro. Vamos a comenzar con esto, vamos a pedirle que le cuente chistes a la Naila. Recuerden que nunca deben intentar esto en sus casas, puede ser muy peligroso. Ok Google, cuéntale un chiste a la Naila. Qué aburridos son ahora los programas de la tele. Abuelo, deja de ver el microondas. Ok, quiero que arranqueen sus chistes del 1 al 10. 10 es que les dio risa, 1 es que no les dio risa para nada. La Naila creo que se está durmiendo, vamos a intentar con un segundo chiste. Después vamos a ir a la mismísima Cueva del Nahual para intentar invocar Smile Dog. Estoy seguro que eso que vimos es el perro sonriente y vamos a invocarlo hoy a como dé lugar. Ok Google, cuéntale un chiste a la Naila. No manches, ¿quién sabe qué me dijo? ¿Ustedes la entendieron? Si alguien sabe qué me dijo, por favor díganme en los comentarios. A ver, ok Google, por favor, cuéntale un chiste a la Naila. El Skinwalker va a ir a su casa. ¿Qué? Dijo algo del Skinwalker, ¿verdad? O me estoy imaginando. Ok Google, repite lo que dijiste. I don't recommend you look for it or your life will be... Ok, esto está muy extraño. Me está diciendo un montón de cosas y no entiendo realmente... Quien haga la mejor traducción aquí abajo en los comentarios le vamos a dar corazón en este momento. Vamos a intentar un último chiste y continuaremos con la invocación directamente en la Cueva del Nahual. Ok Google. Cuéntale tu mejor chiste a la Naila. Vecina, perdí mi perro. ¿Por qué no pones carteles por las calles? Pero si mi perro no sabe leer. Ok Naila, necesito que me lleves hacia la Cueva. Tú sabes cómo ir, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo entrar? Dime la verdad Naila, ¿sabes cómo llegar ahí adentro? ¿Sabes qué hay allá? Qué raro. Siento como si la Naila no me quisiera decir qué hay allá adentro. Llévame Naila, yo te sigo. Esto está muy raro. Yo le he visto que se mete aquí mucho. Hijo, está bien complicado aquí entrar. Está lleno de cosas. Es como si este lugar estuviera oculto para que nadie lo encontrara. No manchen, está bien oscuro. Ni siquiera alcanza a alumbrar la luz de lo profundo que está. Ok. No se pasen, está bien profundo. No se... Ok, ok. Yo creí que iba a ser esto. No me voy a cobardar en este momento. Vamos a intentar entrar. Qué horror, está horrible aquí. No manchen. Está muy, muy angosto. Ok, vamos a intentar entrar. Esto, aquí. No manchen, está lleno de arañas. Lo que veo es que hay tierra de distintos tipos de avión. Esto está muy extraño, como si alguien se hubiera parado aquí hace poco. Ok, vamos a intentar llegar hasta el fondo de la cueva. Se ve bastante profundo, eh. No sé si lo consiga, pero bueno. Vamos a ir avanzando por allá. Hasta ahora no he encontrado nada. Está muy angosto. Casi no puedo girarme. Tengo que ir caminando de lado. Ya llevo un buen rato. Creo que alcanzo a ver algo al fondo. Sí, 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 sí. Hay como algo pegado en la pared. No manchen, no sé si seguir. Está bien truculento esto. No se pasen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No manchen. ¿Qué rayos es esto? Se ve horrible. Esto ya es como de brujería, ¿no? Son como... Está como en japonés. No manchen. ¿Hay un espíritu aquí o algo? ¿Qué será que me los llevó? Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Oyeron eso? Pues a ver, me los voy a llevar. Ya ni modo. Ok, vamos a apurrarnos. No manchen, yo creo que aquí nunca entra nadie. Se ve horrible como todo lleno de moho y de suciedad. ¿Dónde está la Naila? No manchen, creo que ya no está. Ya no me está siguiendo. No sé dónde se fue. ¿Hasta dónde llega esta cueva? Aquí hay más. Lo extraño es que cada vez están más altos. ¿Ya vieron? Híjole, ¿qué será? ¿También me los llevó? Lo extraño es que se ve como si estuviera fresco. ¿Ya vieron? La pintura todavía se ve fresca. Como si alguien los hubiera hecho recientemente. Ay, no sé, es que dicen que uno nunca debe despegar talismanes de donde los encuentra. ¿Será que estoy haciendo mal? Denle like si quieren que los quite. Bye, bye. Ese ya está muy alto. ¿Por qué? Ok, ya, ya. Yo creo que hasta aquí. Estoy demasiado lejos. Mejor me regreso. Ya, ya, ya. Vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Está súper angustio este lugar. Yo juraría que había algo en la cámara de seguridad, pero no sé cómo se pudo meter aquí. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Listo, ya, ya. Regresamos. Llevo la corazonada de que está como en algún idioma oriental. No sé si está en coreano o en japonés. Pero saben que Sonia ha estudiado varios idiomas asiáticos. Si quieren que le pregunte qué significan esos caracteres, denle like. Y sobre todo, denle click aquí que fue el video anterior. Nos vemos a la próxima. Adiós.